hola hola gente de youtube estamos acá esta vez de 1.0.2 1.8 3 esperen un minutito que ahora volvemos bueno sigamos vamos a un servidor igual bueno espera un minuto espera un minuto este es 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 Imbécil Y eso juega Chiri Hearth Chiri Soja que haré Uh, me demato Vamos a salir De este segundo Vamos a salir 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 Oh, da poquito de 16 segundos Porquería Vamos, vamos Vamos a salir un poco ahí para el corte No importa que la chapa Que se puede ver La fila 1 Vamos a montar esta chapa Vamos ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, me siento Vamos a agarrar esto Tenemos el pantalón Agarramos este cofre Hacemos esto Nos vamos Mi espada esta aca Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Tu cofre, wey, ¿qué tiene? Ah, mira Vamos a salir 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 Oso. Oso, Oso. Oso. ¿Dónde se va, wey? ¿Qué? ¿Te dejas? Ven, cobarde, que no te voy a hacer nada. ¿Qué? Voy a dejarlo para acá. Encontré un cofre. Que con el árbol, como la suerte, wey. Allá está, wey. ¿Cómo es que yo subí o ahí? No entiendo. Bueno, ya. Vamos a esa casita. No sé nada de ese cofre. ¿Y por dónde se entra? Ah, pero acá se entra. Vamos a matar. Vamos a matarlo. Se va a casa. Ahora sacan el fuego. En el cofre. Por el lado. Muere. Muere. No, se va a matar. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, no me haya gustado. Si es así, comparte, suscríbete para más. Suscríbete para más. Adiós. Adiós.